Hemos recibido los mensajes desde Estados Unidos, donde la jefa de Comando Sur ha dicho que le preocupa que Bolivia ya haya firmado un contrato con una empresa china que es la número uno del mundo para industrializar nuestro litio. Bolivia, fiel a la protección de la soberanía y de sus recursos naturales, ha firmado un contrato para industrializar nuestro litio, tanto en Oruro como en Potosí. Se van a derivar de ahí más de 42 industrias, hermanas, 42 industrias que van a generar empleo para las bolivianas, venimos los bolivianos. Y eso preocupa a algunos países que están mirando que justamente el litio hoy es una mercancía bastante preciada en el mundo. La crisis climática, la crisis energética ya están causando daño en el planeta y se requiere un cambio tecnológico en la generación y conservación de energía y el litio. Ahí cobra una mayor y significativa importancia. Por eso, hermanas, hay que tomar en cuenta la amenaza no solamente viene de la derecha doméstica, sino también de la derecha internacional.